Jóvenes artistas cubanos han apostado a una nueva forma de expresión para proyectar la realidad de su país, con la cual esperan ampliar el puente de entendimiento con el pueblo estadounidense a través de una histórica exposición en Washington. La muestra Art Chiomas, que incluye video, fotografía, escultura, pintura, performance y varias instalaciones, fue concebida como un proyecto dinámico abierto a incorporar un amplio número de artistas. Art Chiomas, inaugurada en la capital estadounidense, incluyó 15 artistas que buscan una oportunidad para poder compartir un poco de lo que generalmente no llega a Estados Unidos. Con información e imágenes de Rubén Barrera, corresponsal en Washington, Notimex.